¡Woooh! 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 ¡Oye! ¡Chiqui chiqui! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Ahora sí! ¡Adelante con alegría! ¡Comenzamos ya! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y gira, Veracruz y esta noche iría Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría Ha salido el sol de mañana, la brisa puede sentir Ven, asómate a la ventana, mi gente empieza a salir Con el ritmo de la comparsa y un poquito de ron Así se disfruta la vida y se nos olvida el calor Así se disfruta la vida y se disfruta el amor Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y gira, carnaval, fiesta, noche y día Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría Aquí estamos siempre de fiesta, no existe preocupación Bailando, cantando, gozando, se quema el mal humor La alegría reina en la calle, el arbonte es multicolor Muévete y siente el ambiente, que se atolvide el calor Muévete y siente el ambiente, todos al ritmo del sol Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y gira, Veracruz, fiesta, noche y día Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría ¡Esto es Veracruz! ¡Vámonos! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y gira, Veracruz, fiesta, noche y día Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Mueve la cinturita y gira, carnaval, fiesta, noche y día Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, paude Jueve la cifra y venga, adelante con la alegría